Bueno, el torneo de menores que auspicia Tai Polo en la Asociación de Polo Argentina nace básicamente por el espíritu deportivo de dejar el link, de querer apoyar al deporte en general sobre todo al polo, a los deportes secuestres. Tai Polo ya sponsorea, hace bastante al polo de chicos en Inglaterra y a partir de eso, el año pasado empezamos a sponsorear al polo de chicos con la Asociación de Polo ya lo venimos haciendo hace 3-4 años con el Polo Club de Trenquelauque. Bueno, este año es una grata sorpresa haber conocido a Sebastián Pistone de la Asociación Argentina de Polo creo que es alguien que está aportando un montón de cosas positivas. Bueno, él trae a la mesa esto de las Asociaciones Individuales que me parece que está buenísimo porque puede llegar a jugar un chico del sur del país con uno del norte viceversa y estirarse un poco, eso la verdad que está muy muy bueno. Va a haber 6 categorías con un promedio de 12 equipos por categoría así que estaremos esperando alrededor de 280 chicos, una locura. Los partidos de clasificación hasta cuartos de final son en la Asociación de Polo el sábado 14 y el domingo 15 va a ser junto con la final de la República la final de los chicos acá en Palermo.